Hola amigos, ¿cómo están? Ya volví a este canal y quisiera decirles algo. Hoy voy a mostrar mis peluches favoritos y bueno, comencemos. Bueno, pues, del menos favorito al más, ¿está bien? Es que no sé cómo elegir porque aquí hay una gran variedad, miren. ¿Ya ven? ¿Ya ven? ¿Ya ven? Así que, pues no sé por dónde empezar. ¡No me estorbes! ¡Ah! Muy bien. Voy a empezar por ti. ¡No! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Por ti! ¡Ay! Por, por este. Que, en realidad, es un zombie niña. ¡Miren! Y está bien, bien padre porque, miren. ¿Se ven? Que, que, este, que tiene hasta su coleta y su gola de niña y todo, pues, sí. Y aquí está uno, el bocadragón. ¡Larra! Eh, bocadragón. Este, me gusta mucho porque, pues, no lo sé. Tal vez, tal vez, por esto que está bien, en este, bien café. Bueno, aquí va otro que me gusta mucho. Zombie tirata. Brains. Brains. Miren. ¡Uh! Se puede deslizar. ¡Uh! 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 ¡Ya me voy! Se mató. Bueno. Eh. Aquí va uno. Este, que. En realidad, serían dos. Sí. ¡Ay! Que, en realidad, serían dos. Sí. La sandía. Y la de hielo. Sí. Hola. 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 Ah. Bien. Estas, pues. Me gustan porque se ven muy creativas. Porque, en. Ninguna sandía tiene boca. Este. No tienen su huesta. Así que es imaginaria. Sí. Ya empezamos a llegar a mis más favoritos de todos. Entre ellos, lanza guisante. Con este es bien fácil matar a los zombies lanzando guisantes. Como su nombre lo dice, lanza guisante. ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Ups! Au. Je. Muy bien. A mi lista, en el número cinco, llega zombi americano. Sí. Bien. Es bien padre. Se le puede quitar el casco. Eh. Y se le puede volver a poner. Le hago así, lo jalo, lo vuelvo a poner. Y. Le hago así. Lo pongo. Y. Así. Eh. 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 El puesto número cuatro. Llega. Las guisantes de hielo. Sí. Las guisantes de hielo. Es uno de mis favoritos. Hasta le agregué una habilidad extra. ¿Quieren verla? Hola, soy zombi americano. Yo soy un zombi muy fuerte. ¿Quieres que te coma? No me vas a comer. ¿Y por qué? Por esto. Lo congela y lo convierte en una estatua. Ah, qué bonita estatua. Bonita. Para romper. Pfff. 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 Muy bien. Este. Aquí. En el puesto número tres. Está un zombi. Que. Que tiene esto. A ver si adivinan qué es. Zombi caracono. Es uno de mis favoritos. Que hasta le inventé una pose. Sí. Un brazo así y otro así. Como una madrecilla del reloj. Muy bien. Y aquí va uno. Que es. Mucho más genial. Muy bien. Este. Zombi vaquero. De ahí. Él dan buenos consejos. Él planea muchas cosas. A él siempre le dan la razón. Y por último. Bonchoy. Sí. Mi favorito. Es hora de golpear unos zombies. Para que se mueran. Y ya no puedan vivir. Así. Les gustó el video. Bueno. Vieron mis. Zombis. Mis plantas favoritas. Yo creo que hubieron más. Más. Más zombies. Espero que hubieron más zombies. A ver. Pero no. Sí. Fueron más zombies. Bueno. Yo no me acuerdo. Pero. Comenten aquí en los comentarios. Que fueron más. Plantas o zombies. También. Denle like. Y suscríbanse. Para. Y también denle. A la campanita. Para que puedan. Este. Fijarse. Este. Ahí. En. En. En qué más. En qué más hubo. Y. Bueno. Si ahí quieres ver. Bueno. Hasta pronto.